Hola, José María. Hola. ¿Qué tal? ¿Nos puedes contar, por favor, tu bolsa de palos? ¿Qué lleva? Pues nada, es una Adams y los palos, todos los hierros son Adams. La madera del resto es Adam, que es un odyssey. ¿Y en los bolsillos? ¿Nos puedes enseñar los bolsillos más o menos lo que llevas? Pues lo que llevo, oye, es una cosa muy íntima. Sí se puede, ¿eh? Bueno, aquí solamente yo solo llevo los guantes, los bolígrafos para firmar, hago un tic y otro, pero vamos, todo un poco de guarrería, no te creas tú qué. Y luego aquí suelo llevar el traje de aguas, el traje de agua y alguna crema que de vez en cuando me la pongo que no me la pongo nunca. Y luego por atrás pues tengo las bolas. Normalmente siempre llevo como seis bolas en cada 18, yo son siete. Y aquí también aquí llevo, por ejemplo, los marcadores, pero vamos, nada en concreto, nada especial. ¿Alguna superstición o algo que tengas que llevar o no? No, yo no, a mi edad ya no se puede ser tan gracioso. Demasiado bien me ha ido. Venga, pues muchísimas gracias. A vosotros. Suerte.